Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Dice que cambié, yeah, que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes, y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu no me haces falta, tengo tonto, límpiate la baba que se te cayó Primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió, y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió, y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Peace, I love you go